Tercera guerra mundial será económica. Y es que especialistas empiezan a ver cómo se ha movido el mercado en las últimas semanas, sobre todo en la última semana, luego de que arrancara el conflicto entre Israel y Palestina. Este que ha hecho de nuevo, como en la primera y en la segunda guerra mundial, que pues se abran dos bandos, los que apoyan a Palestina, que tiene de su mano a Irán. Tiene también a gran parte, por ejemplo, de Rusia, Norcorea y más. Y del lado de Israel, los cuales pues ya se sumó Francia, Alemania, los Estados Unidos y bueno, algunos países más. Esto ha provocado una división, pero sobre todo tensión en los mercados, provocando que en los últimos 10 días el precio del petróleo subiera hasta un 15 por ciento, rozando las 95 dólares por prebarril, lo cual se acerca a los números históricos del año pasado. Todo esto, pues es bueno, entre comillas, para las naciones que producen petróleo, pero para todos los demás, para todo el mundo entero, esto es problemático. ¿Por qué? Porque el combustible y el petróleo es digamos que el primer engrane de la cadena de distribución. Si sube el costo de los hidrocarburos, por consecuencia sube todo lo demás, ya que pues prácticamente todo se mueve a través de vehículos, de camiones, de aviones y de barcos que todos ocupan combustible. Lo cual puede traer y auguran especialistas como Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que esto podría desatar una recesión económica mundial y esto terminar como desenlace en una tercera guerra. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, ha expresado su inquietud sobre la posibilidad de una recesión económica a nivel mundial si más naciones deciden involucrarse en el conflicto entre Israel y Jamás. Este es un tema que requiere mucha atención, mucha comprensión para así poder pues evaluar de manera adecuada las implicaciones que podría tener en la economía mundial y bueno, pues también lógicamente en la economía de México. Y es que durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el subsecretario Llorio planteó la posibilidad de que un mayor involucramiento de potencias internacionales en este conflicto no solo aumente la inestabilidad en la región, sino que también pueda desencadenar una recesión global. Al estudiar eventos anteriores en el Medio Oriente, se ha observado una correlación entre el aumento de la coordinación de las potencias y la inestabilidad económica a nivel mundial. Este patrón histórico ha llevado al subsecretario a expresar una clara preocupación sobre los posibles impactos que este conflicto actual podría tener en la economía global. Una de las principales preocupaciones planteadas por Llorio es la volatilidad creciente en los precios del petróleo. Si este conflicto se intensifica y más naciones se ven envueltas, pues existe una alta posibilidad, probabilidad de que los precios del petróleo aumenten considerablemente. Esta situación no solo tendría un impacto en la economía de México, sino que también podría afectar de manera significativa la estabilidad económica a nivel internacional. En su análisis, el subsecretario resaltó el hecho de que la volatilidad en los precios del petróleo se ha incrementado, especialmente después de los recientes eventos en Oriente Medio y Europa del Este. Las implicaciones de estos movimientos de precios podrían desencadenar un efecto dominó en la economía global, lo que potencialmente podría llevar a una recesión a nivel mundial. La incertidumbre sobre el impacto de la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Israel es otro elemento crucial que también se debe considerar. Todo basado en las declaraciones de Llorio. También, según él, aún no está claro si esta visita generará una disminución de las tensiones geopolíticas o si podría escalar el conflicto actual. La posibilidad de un cambio significativo en el panorama geopolítico plantea interrogantes sobre el futuro de la economía mundial y la estabilidad financiera. La incertidumbre actual en torno al conflicto entre Israel y Hamas plantea desafíos significativos, no solo para la región, sino que también para todo esto. Lo que estamos hablando es global, podría ser global, la volatilidad de los precios del petróleo y la posible escalada del conflicto podrían desencadenar una, ahora sí que repitiendo, ¿no? Una cadena de eventos que afecten negativamente los mercados internacionales, igual aumentando el riesgo de esta recesión tan peligrosa. Vamos de antemano, antes de continuar, vamos de antemano a leer lo que tenemos por aquí. Dice, es la nota que sacó Forbes, dice, puede haber recesión global si más naciones entran al conflicto de Israel jamás. Así lo dijo Hacienda. Vamos a ir, vamos a ir más para acá. Uno, dos, tres, cuatro, ahí estamos. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, expresó su preocupación por la posibilidad de una recesión global si más naciones se involucran en el conflicto entre el grupo islamista Hamas e Israel, ¿no? Que hay una cita de lo que dijo, hemos analizado episodios previos donde ha habido un conflicto, sobre todo en Oriente Medio, y pareciera que cuando hay una mayor coordinación de potencias que participen en el conflicto en esta región, no solamente se incrementa la inestabilidad en la región, sino que se podría cambiar la recesión a curva de futuros y efectivamente, probablemente, inducir una a nivel internacional, indicó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer estos dos párrafos más. Primero este. El funcionario dijo que en un primer efecto que podría resentir México es la volatilidad creciente en los precios del petróleo, aunque reconoció que los futuros del crudo se han mantenido sin cambios tras el ataque terrorista del brazo armado de Hamas el 7 de octubre. Vamos a ver esto como último ya. Lo importante, es una cita, lo importante a señalar en el precio del petróleo es que es una de las variables con mucha volatilidad, y la volatilidad se está incrementando, sobre todo después del impacto que tuvo el conflicto geopolítico en Oriente Alto, adicional al que estamos viviendo en Europa del Este, guerra Ucrania-Rusia. Así me lo puso, esas fueron básicamente las razones que expresó Yorio acerca de este temita de la guerra y cómo puede afectar globalmente, pues, la economía. Vamos a volver. Ahora sí. Para abordar estos desafíos, es crucial, lógicamente, ¿no?, de antemano, que los líderes mundiales trabajen en conjunto para promover el diálogo y la negociación pacífica, ¿no?, para que esto no se llegue a dar. La diplomacia y la mediación efectiva pueden desempeñar un papel fundamental en la resolución de conflictos y en la prevención de futuras crisis económicas. La colaboración entre las naciones y la búsqueda de soluciones diplomáticas deben ser prioridades clave en la agenda internacional. Y es que, además, es esencial que se implementen medidas de mitigación de riesgos y estrategias de gestión económica efectivas a nivel nacional e internacional. La diversificación de las fuentes de ingresos, la planificación financiera prudente y el fortalecimiento de los fondos de estabilización pueden ayudar a proteger las economías de posibles fluctuaciones y choques externos. Es lo mismo, ¿no?, la colaboración entre los países, ¿no?, para implementar políticas económicas coordinadas y estrategias de gestión de riesgos puede ser crucial para contrarrestar los efectos adversos de las crisis geopolíticas. En cuanto a las estrategias para enfrentar esta situación, el subsecretario mencionó que el gobierno tiene planes para cubrir los riesgos al alza, así como para mitigar los impactos negativos en la economía nacional. Estas estrategias incluyen mecanismos para dispersar ingresos excedentes, compensar otros ingresos a la baja y destinar fondos de estabilización para contrarrestar posibles choques externos. Es importante comprender la complejidad de los factores en juego y estar muy atentos a los desarrollos que puedan surgir en el escenario internacional. La estabilidad económica es crucial para el bienestar de todas las naciones, obviamente incluidas México, ¿no?, y para la prosperidad global. La diplomacia y la cooperación entre las naciones son fundamentales para prevenir una escalada del conflicto que pueda tener consecuencias devastadoras para la economía mundial. En este momento crítico es esencial que la comunidad, todo el mundo, trabaje en conjunto para promover la paz y la estabilidad en la región y para evitar cualquier acción que pueda desencadenar una crisis económica a nivel global. Mantengámonos sobre todo informados, es un tema delicado, unidos también en la búsqueda de lo que se está haciendo, ¿no?, de un mundo más seguro y próspero para todos. En cuanto salgan más noticias acerca de esto, de referente a la economía mundial, les estaremos informando. Muchas gracias, nos estamos viendo.